¡Suscríbete al canal! San Rafaelino que viste en la celeste y blanca y nos inorgullecen de esa forma. Y bueno, hablábamos recién con los chicos, con Emir, del sacrificio que ellos le ponen. Hay que tener en cuenta que nuestro equipo de rafting tiene algunas contras, como es por ejemplo la corta del río Atuel, que es el lugar donde ellos entrenan. Y bueno, se acondicionó una laguna, como es la lagunita del parque Mariano Moreno, para tratar de cubrir esa demanda, que es la de entrenar en río. Y sé el esfuerzo que le ponen, hay que verlos entrenar con temperaturas bajo cero o con pocos grados. Y la verdad que esto también es el resultado a muchos años de trabajo. También recién hablábamos de que ya es la quinta competencia donde San Rafaelino nos representan a todos los argentinos, donde hicieron punta de lanza por allá hace 6 años. Y bueno, la verdad que ha crecido muchísimo. Hoy no son solo las categorías mayores, que ellos le llaman open, sino que también son categorías formativas. Y a eso, por supuesto, muy contento con el agregado de la llegada de la mujer al rafting. Y debutando y obteniendo el primer puesto, la verdad que estamos orgullosos. Desde la dirección de deporte de la Municipalidad de San Rafael, saben que cuentan con el municipio. A la hora de planificar, nos sentamos siempre y consensuamos los objetivos para ir mejorando día a día. Así que felicitaciones a los chicos y gracias por cómo nos representan por el mundo. Así que muchas gracias.